¿Qué pasa majos? ¿Cómo va? ¿Cómo me gusta perrear? Me encanta tanto perrear Aparte aquí con el calefactor al lado estoy ¡Ay! ¡De lujo! El otro día que estaba Pensando lo que... Es que me estoy Riendo No puedo hacer este vídeo En serio. Tengo Tengo la risa floja No me puedo tomar muy en serio Este vídeo. Aunque tiene su parte seria Y es que el otro día estaba Pensando lo complicado que es Esto de elegir clínica, ¿no? Porque Nos tenemos que basar con muchas cosas, pero Hay ciertas clínicas que se publicitan Sean en foros, sean por internet En la prensa, en la tele, donde sea Y es que justo el otro día Un suscriptor me comentó Lo que ya llevo tiempo pensando y es de Ostras, Towers, tío. Es que estoy un poco harto De Dos personas, aunque no es culpa de estas dos personas Ojo. Pero de dos clínicas que No paran de poner anuncios en YouTube Lo digo porque a mí me salen un montón Estas dos personas. Publicitando un poco Su clínica a través De una persona que se acaba de operar Os voy a enseñar los vídeos. Primero Os voy a enseñar que para mí es como el Más normal o el más light Y luego el último Que es que no tiene desperdicio He modificado la voz He tapado y pixelado su cara Y el nombre de la clínica Porque no quiero la publicidad Y tampoco quiero Sacar a estas personas que han hecho Esta campaña publicitaria O bueno, creo que quizás no son conscientes De quizás el impacto que iba a tener el vídeo Que hicieron estas personas Pero aunque se han expuesto a hacerlo No quiero que salgan sus caras Sus nombres o sus voces Así que lo he modificado Pero quiero que veáis el primero Bueno, como veis Esta persona Dice Bueno, en el vídeo lo dice Seguramente lo habréis visto Con quien se ha operado Y que fantástico ¿Fantástico qué? Que ojo que este lo podemos Salgar con pinzas Porque dices Bueno, fantástico el trato Porque estamos en la clínica Y la verdad es que Tanto el doctor Enfermeras Me ha tratado muy bien El traductor tal Ha sido fantástica la experiencia ¿Te refieres a eso, amigo? ¿Te refieres a qué fantástica la experiencia? Porque ese es ese Dilo ¿Por qué fantástico qué? Si te acaban de operar Aunque ojo Que para mí Es que me río Porque No sé Es complicado Mira el segundo Acabo de hacer la operación Y la verdad es que Estoy bastante satisfecho Los resultados son buenos Y Y la verdad es que Se lo recomendaría Dice Que está bastante satisfecho En que los resultados son buenos ¿Qué resultados, amigo? ¿Qué resultados Que te acabas de operar? Si te queda más que un año O sea ¿Qué resultados? ¿Satisfecho de qué? ¿En que se lo recomendarías A más gente? La verdad es que Es A mí me sale mal Porque Uno sale de esta operación Y la verdad es que Le dicen que hagan el pilopuente Y uno hace el pilopuente Porque está así como Un poco mareadillo Convalesciente Tiene hambre Tiene frío Tiene lo que sea Y la verdad es que Uno está como muy manipulable Clínica Por favor ¿Por qué hacéis esto? Fuera broma Y me va a costar no reírme Porque generalmente veo A este pobre Chaval Al último El cual está así Como caído en un sofá Que está así como pobre Que lo han tirado un quinto piso Diciendo que está súper contento Y está súper feliz Sobre el resultado ¿Pero qué resultado? No ha visto nada aún Pobre Este vídeo simplemente es para deciros Que mirad lo que podéis encontrar La verdad es que Yo lo que quiero es que La clínica directamente A lo que le ha pedido a los chavales Es de por favor Haced un vídeo Conforme estáis contentos Y ellos Muy humildemente Y de buenas maneras Pues han accedido Pero no sé si eran conscientes De que los iban a utilizar Para anunciar su clínica La cosa es que Clínicas ¿Por qué hacéis esto? De verdad O sea ¿Creéis que vais a captar gente? Porque yo lo que os puedo decir No a las clínicas Sino a los que me estáis viendo Es de Cuando veis estos anuncios ¿De verdad Os da más confianza? ¿De verdad Os atrae venir a esta clínica? Yo puedo ver Que una clínica Puede hacer Pues un anuncio Diciendo pues lo buena Que es la clínica Que doctor tiene Hemos tenido ciertos resultados Operamos a tantas personas Hacemos esto Hacemos lo otro Pero una persona Que acaba de salir Con la cabeza ensangrentada A decir No, no Yo lo recomiendo ¿Pero qué recomiendas hijo mío? Y si sale mal Dentro de un año Ya lo verás en todo caso Internet es un lugar maravilloso Y esto lo vemos cada día O sea Esto está lleno de cosas Fantásticas En Internet El problema es cuando Con algo tan delicado Como puede ser El elegir un trasplante de pelo Y personas que puedan ser Susceptibles a A lo que puedan ver Nos encontramos esto Porque seguramente Hay personas que digan Ostras, mira Este chaval está diciendo Recién operado Que está contentísimo Con el resultado ¿Qué resultado? No lo sé Pero lo está diciendo Y a lo mejor hay gente Que dice Pues voy a esta clínica Que no quiero desmerecer A estas dos clínicas Que han salido aquí Creo que no ponga el nombre No quiero desmerecerlas En ningún momento Pero creo que hay Campañas publicitarias Mucho mejor que esto Y es que A mí es que el segundo me mata Necesitaba decirlo Necesitaba decir Por favor Que me dejan de salir Ya estos dos hombres Aquí en los vídeos Porque es que de verdad Es que realmente Vea los vídeos que vea Es que me salen estos hombres Me salen anuncios De gente poniéndose tu pick Y ahí pues vale Porque realmente son anuncios Que incluso dices Guau Mira ahora es que los veo Pero es que estos dos hombres Son un poco segundo a los vídeos Pero es que no dejan de salir Chicos de verdad O sea Si queréis buscar clínica Informaos tranquilamente Visita clínicas Coge cita Y habla tranquilamente Pero no os dejéis guiar Por anuncios como estos Porque realmente Estos anuncios no aportan nada Lo siento mucho Pero es que estas anuncios No aportan nada Si realmente sale la persona Recién operada Diciendo esto Y después al lado Sale la misma persona Un año Un año y medio Después con el resultado Vale Ahí sí Pero una persona Que está ahí Convaletiente ahora mismo Diciendo que Está contentísima con el resultado ¿Qué resultado? Es que no Nada Un saludo a estos dos hombres A estos dos valientes Que después de unas ciertas horas De operación Se prestaron voluntarios O bueno O no A hacer estos Estos vídeos Y a todos los que En algún momento Os puedan pedir que hagáis Algún vídeo y esto Pensad que a lo mejor Puede servir para esto Y no sé si habéis tenido Los datos de manera correcta Así que Que muchas gracias Y un abrazo ¿Qué tal?